El rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Tonatiuh Bravo Padilla, destacó la labor del rector de la Universidad de Guadalajara para lograr recursos del gobierno federal y amortiguar el problema financiero de la máxima casa de estudios de Jalisco. Yo creo que este logro no es menor, la comunidad hoy tiene mayor certidumbre y aunque el problema financiero no está resuelto en su totalidad porque seguimos enfrentando un déficit, yo creo que las condiciones en las que ahora estamos distan mucho de ser las del año anterior. Creo que ese es el logro más significativo y que la marcha de la institución no se hubiera visto afectada por este problema. ¡Gracias!